Ah, sí, sí, ah, sí, sí. Yo me quedaría con estos, eh. Estos y yo parejamos bien. Yo me voy a viadar. Bueno, no, al serengeti. Dice, ya, doño. Doñín. Doñín. ¿Qué? Es que es que es. Es que no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No estamos claro. Ajá, listo eres, que es listo el para allá. Y así, aquí hay una caída para mí. Mira, se ha vuelto una guanguita, eh. Eh bebe, bebe, bebe. ¿Qué es? ¡Ah, me voy a cojones! No te creas tú. El ratón no sabe dónde está nada, pero tú le encuentras. ¡Venga! Son a el ojo allí. ¡Ah, filmaste, bro! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.